Asegura el gerente general de PASA en Playa del Carmen que se encuentran preparados para realizar la operatividad del relleno sanitario de manera normal durante la actual temporada de huracanes y a pesar de las múltiples lluvias que se espera, lleguen a este destino vacacional. Sin embargo, dijo que mantienen un monitoreo constante de los reportes del clima y sus proyecciones. Alfonso Enrique Gómez Teniente, directivo de la empresa Regio Montana, informó que como parte de los trabajos operativos que ayudarán a realizar todas las actividades cotidianas en forma durante el último semestre del año, se entregó al 100% la segunda celda del relleno sanitario desde el pasado martes, misma que se estima iniciará su uso en la primera semana del mes de julio. Una de las ventajas que tenemos es que efectivamente ahorita ya tenemos la celda número 2 terminada y pues bueno, tenemos la ventaja de que los camiones, que son los que principalmente pueden complicarse el acceso, van a estar tirando a nivel de piso prácticamente, no van a tener que hacer mucho esfuerzo para subir lo que están haciendo ahorita, subiendo cerca de 12 metros para depositar sus residuos y ya salir. Esto es una ventaja muy importante. Por último, el gerente general de PASA especificó que se tiene capacidad para dar cobertura en dichas instalaciones sanitarias y que se cuenta con el equipo de bombeo necesario para desaguar la zona de celdas y evitar la infiltración en la biomasa de residuos. Tenemos nuestros equipos de bombeo para desaguar, además de todas las obras que se hicieron en esta celda, en la celda número 1, para que cuando caiga el agua no se infiltre dentro de la biomasa, sino que se desvíe hacia afuera de la celda y ya no tenga un potencial de formación de más lixigados.